Se acaba de establecer una normativa que es de enorme justicia y de enorme humanidad y que está restringida a circunstancias extremadamente graves. Yo creo que una responsabilidad que tiene el movimiento sindical ahora es de tratar de generar condiciones para aclarar, porque se ha desarrollado una campaña absolutamente falsa sobre los contenidos de ahí. Yo llegué a escuchar circunstancias tales como el cadete que cruzando la ruta lo atropella, la doméstica que se tropieza, el peón rural que se cae de un caballo, aspectos que ni remotamente son los que la ley establece. Una ley de estas características solamente puede operar cuando se den circunstancias gravísimas. Basta con ver cuántos procesados por delitos de peligro hay en Uruguay en la última década, en la decena de delitos de peligro que hay en el Código Penal y se cuentan con los dedos de una mano y la mayoría sin prisión.